En la que es, te reconozco, valoro y respeto. Solkin, sabiduría maya ancestral, conócete a ti mismo, a ti misma, conocerás al universo. Martes, 9 de octubre del 2018. Tenemos el día de la semilla planetaria. La Jun, Can. El Kin, 244 de los 260 Kines del Solkin. Con el tono 10, numerología maya, las dos barras, la Jun, perfeccionamos. Para alcanzar el propósito que nos marca la onda encantada de el águila, men. Brindar servicio. Ser más compasivos. Cambiar la forma que vemos las cosas y las cosas cambian de forma. Y lo hacemos a través de Can, la semilla. El sello maya número 4. Rompiendo las cáscaras que nos limitan. Siendo más conscientes. Floreciendo. La semilla Can. Es el sello maya número 4. Y es representado por el grano de maíz en la cosmovisión maya. Alimento sagrado mesoamericano. Una semilla es consciente de su potencial. Busca un terreno fértil para romper esas cáscaras. Germinar y llegar a ser lo que realmente es. Para los mayas, la vida es una oportunidad para romper las cáscaras. Nacemos como semillas. Se nos brinda la vida para romper esas cáscaras y realmente florecer. La mayoría nacemos como semillas y nos moremos como semillas. Realmente no utilizamos nuestro potencial. Y no lo hacemos realmente porque nos condicionan a buscar una zona de comodidad. Una zona de seguridad. Silencio, por favor. La semilla nos invita ahora el terreno fértil. Sembrar esas semillas. Romper esas cáscaras y germinar. Sembrar conciencia. Ser más conscientes. Prestar atención realmente a lo que hacemos. Porque la mayoría de las personas vivimos en el pasado o en el futuro. No estamos en el aquí y ahora. Vivir con exceso en el pasado es igual a depresión. Porque la mente compara con... Silencio, por favor. La mente compara constantemente el pasado con el presente. Y si siente que era mejor, te vas a sentir mal. La mente te va a decir, ya ves, supuestamente, debería estar evolucionando, mejorando. Y no, entonces, la mente puede ser nuestra mejor amiga o nuestra peor enemiga. Nadie nos puede dañar tanto como nuestra propia mente. Entonces, romper esas cáscaras. Porque la energía aspectada en sombra puede ser muy estructurada, muy metódica. Ya silencio, ven para acá. Ven, ven acá. Ven, por favor. Un tantito. Ven para acá. Ven acá, ven acá, chiquito ya. Tranquila, tranquilízate. Ven acá, ven acá. Ni me tengo que jalar porque estés tremendo, ¿verdad? Entonces, ser más conscientes. Romper esas cáscaras. Nosotros somos los que más nos limitamos, ¿verdad? Nos condicionan a buscar la seguridad en todo. Buscar la seguridad en las relaciones, en el trabajo, en el lugar, en la salud, en todo. Vivir en máxima seguridad. La raíz de toda inseguridad yace en esta adicción. La semilla nos invita a ser más espontáneos, más espontáneas realmente. Tomar riesgos. Todo riesgo que tomamos tiene costos, pero también tiene beneficios. Aprender a poner en la escala costo-beneficio para poder tomar mejores. Mira, ahí viene. Velo, velo. Todo quiere morder. Y ayer, ¿quién sabe qué se comió? Que ahora trae una diarrea impresionante. Y ahí en la noche tuve que andar limpiando. Ya tengo todo un kit para sus necesidades. Y es parte de... Ayer lo hice a las 3 de la mañana con el trapeador. Todo medio dormido. Porque se hizo... Es que se come todo. Todo lo que ve y eso ya lo anda comiendo. O sea... Entonces, bueno. Ser más conscientes. Ser más conscientes. El tono número maya 10. Las dos barras. Planetario. Es la vibración para perfeccionar. Es la vibración de la manifestación. Nos recuerda que siempre podemos mejorar lo que hacemos de alguna manera. Pero sin perdernos en tratar de a veces ser tan perfeccionistas que sentimos que no es suficientemente bien. Mejora lo que haces. Siempre hay una manera de hacerlo. ¿Verdad? Ser... Procurar ser más creativo. Ahora, la manifestación. Vete al espejo. ¿Te gusta lo que estás manifestando? Sigue haciendo lo mismo. Si no te gusta, toma... Ya, ya. Silencio, por favor. Toma diferentes decisiones. La definición... Ya, ya. La definición de insanidad es hacer lo mismo y esperar un resultado diferente. Y la mayoría de... La mayoría de las personas así somos. Estamos esperando un resultado diferente. Haciendo lo mismo como que eventualmente todo va a cambiar. Tenemos que cambiar nosotros para que las cosas cambien. Y nos guía el humano. El sello maya número 12. El humano nos recuerda el libre albedrío. Somos seres humanos. Somos teniendo una experiencia... Somos seres espirituales teniendo una experiencia física, no al revés. El humano nos recuerda las decisiones. Un buen día para realmente prestar atención a las decisiones que tomamos. Evitar tomar decisiones importantes bajo emociones temporales. Si estás bajo una emoción lenta, estás molesto, molesta, deprimido, enojado. Si debes tomar una decisión importante, te recomiendo que al menos te esperes un poco de tiempo para que te calmes. De otra manera, la decisión que vas a tomar puede ser la incorrecta y luego nos arrepentimos. La mayoría de las personas tomamos decisiones basadas totalmente en lo emocional, en cómo nos sentimos. Ha llegado el momento de ser más conscientes. Porque si no, vamos a seguir repitiendo patrones, no relaciones, todo. Termino con mi relación, me mojo y termino. Y luego ando regresando y repitiendo el mismo patrón, patrón, patrón. El humano también nos recuerda que nuestro enfoque es nuestra realidad. Aquello en lo que nos enfocamos crece. Si nos enfocamos en falta de dinero, de amor, de apoyo, y eso es lo que vamos a recibir. Entonces, ser más conscientes. Especialmente agradecer, ¿verdad? Todas las bendiciones que tenemos. Y la verdadera abundancia, que el humano en la abundancia también, no es tener millones de dólares en el banco, es saber que nada nos falta. Quizás las cosas no llegan como quieran, pero llegan. Y eso es la verdadera abundancia. Ser más conscientes de las decisiones y evitar controlar a los demás. Cada quien tiene un camino. Esto es una guía, yo no le digo a la gente cómo debe de vivir. Es algo que me ha apoyado en mi camino, ser más conscientes. Entonces, prestar atención a las decisiones y no dejar que las decisiones nos tomen. Toda decisión que tomamos tiene beneficios, pero también tiene... Ya, 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 ya. Tiene beneficios, pero también tiene costos. No hay decisiones con solamente puros beneficios. Espérame tantito aquí. Tengo que usar diferentes métodos aquí, de cosas para... Ya, no, abárrate para allá vas a... No, lo único que me falta es que tires el cristal este. Ahí está, ahí está. Bueno, eso es una cubra un ratito para terminar aquí. Y así es, ¿no? Y solo la comida es lo que los motiva para tranquilizarse un rato, porque las que comienzan a jugar son... Tomar mejores decisiones. Ser más consciente. Y bueno, continuamos en la... Onda Encantada del Águila, de Men. El Águila, estos 13 días, nos invita a elevar nuestra visión, a ver las posibilidades, a brindar servicio. El Águila es el servicio, es la compasión, más compasión, ¿verdad? Especialmente con los seres de la naturaleza, ¿no? Muchas personas que todavía los ven como... Como no sé, como si no tuvieran absolutamente vida o algo así, el trato y todo, ya no tenemos compasión. Y es con nuestros hermanos menores, realmente, ¿no? Donde mostramos de alguna manera más, de mayor compasión. Ayudándolos en lo que podamos, ¿no? El Águila nos es esa mente nítida, nos invita a utilizar la mente, no dejar que la mente nos utilice como la mayoría de las personas, que la mente nos utiliza. La mente es una herramienta, pero el trabajo con la mente es constante, ¿no? Y es prestar atención. Manejas a tu mente o tu mente te maneja. Es tu amiga o es tu enemiga. Tienes una mente muy imaginativa, pero no negativo, porque la mayoría es así. O sea, pensamos en lo negativo, en lo peor. O sea, así es la mente, el ego. Le gusta enfocarse en todo lo malo, ¿no? En lo que puede pasar, usualmente no en lo bueno. Ver las posibilidades, cambiar la forma de ver las cosas si estás transitando alguna situación densa, alguna crisis, y eso cambia tu perspectiva. Procura ver, en vez de preguntar, ¿por qué me pasa esto? ¿Para qué me está pasando esto? Esto es muy importante. Si te interesa conocer más acerca de ti, acerca de tu dualidad, conocer tu propósito, tus dones, desafíos, a través de una sabiduría ancestral, tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico, es una herramienta maravillosa. Archivo PDF, en e-book, más de 50 páginas, y un video de 35 minutos compartiendo información, la cual es una herramienta que te ayuda a conocerte más. Para que las cosas cambien, tenemos que cambiar nosotros. No podemos nosotros esperar a que todo cambie y se acomode. Trabajar en nosotros, invertir. La mayoría de las personas no invertiría en ellos, preferirían gastarlo en algo, no sé, en un bar, comida, cosas personales, en vez de ellos mismos. Y bueno, si te interesa, visita astrologiamaya.com, gratitud infinita por su atención, lo reconozco, valor, respeto, luz, paz, amor, y sobre todo entendimiento en el camino, en la que es. Ayuhunakú, emamaya, emamón.